febrero es un mes interesante para la actividad y la acción más personal la energía ambiente es muy alta aún sigue siendo a veces demasiada pero empieza a menguar por lo cual nos permite vivir haciendo cosas sin la pesadez normal del mes anterior la naturaleza si nos pone a prueba los ríos son más caudalosos y como empiezan a haber algunos frutos empiezan a aparecer algunos depredadores a querer apoderarse de ellos por consiguiente la atención en nuestros proyectos debe estar a pleno estar presentes es la clave para que ninguna plaga nos despoje de nuestro trabajo hasta aquí estamos en actividad y en acción sin introspección aunque empieza a verse como si fuera un domingo antes del lunes que el verano ya se va sabiendo que el verano empieza su camino de despedida solemos muchas veces apurarnos para hacer lo que no hicimos hasta aquí pero hay que acostumbrarse y aprender que cada momento tiene su impronta y en el camino de la pachamama eso debe respetarse el universo nos marca el ritmo para obtener buenas cosechas si no sabemos acompañar por esto mismo es tiempo de organizar bien las actividades aprovechar que se puede dormir mejor que en enero sacarle provecho a que la energía que nos da es maravillosa y nos permite seguir disfrutando haciéndonos recordar que todo todo absolutamente todo en el universo tiene un final como está dicho antes febrero es caracterizado por la fuerza de los ríos no solamente porque el calor permite que las nieves alimenten más su caudal sino que además en varias regiones las lluvias continúan siendo abundantes y el granizo puede lastimar nuestros frutos es un momento del recorrido alrededor del taita inti donde el agua nos enseña de su flexibilidad su velocidad y de la capacidad que tiene su fuerza que puede construir o destruir quienes estamos caminando el camino en armonía con la naturaleza nos permitimos inspirarnos de su fluidez para movernos de la misma manera fluyendo con fuerza y sin pausa hacia un objetivo bien determinado buscando como el río al mar sabiendo exactamente hacia dónde nos dirigimos y para qué aprendiendo del agua que se adapta a cualquier clima tomando la forma de su recipiente en estado líquido conteniéndose y convirtiéndose en piedra en el frío y en aire en presencia del fuego en estos momentos es tiempo de avanzar al destino con fuerza con toda la potencia ya que la cosecha se aproxima está cerca empieza a ser visible algunos frutos ya están maduros y ya nos aportan toda su dulzura y nutrición en este transcurso de nuestro recorrido ya estamos disfrutando de pequeños resultados de aquellas siembras que con tanto esmero y amor cuidamos desde que seleccionamos las mejores semillas para la pachamama disfrutamos de estos primeros frutos pero además agradecemos a la pacha por este principio de cosecha chayando haciendo ofrendas desde lo ancestral no hablamos de bendición que es producto de un sincletismo cultural sino de agradecer una energía más adecuada y más propicia para la ocasión el ser agradecidos no tiene que ver con una deidad o algo así ser agradecidos es una actitud en la que se vive permanentemente y es la mejor forma de dar espacio al bienestar al disfrute de lo que se tiene es prestar atención a lo que tenemos y valorarlo cuando lo tenemos evitando el error de menospreciar lo poco o mucho a nuestro alrededor y lamentarnos cuando lo hemos perdido nos comenzamos a preparar para el momento en que los frutos estén en su máximo esplendor en su punto justo y por ese mismo motivo este mes nos pide particular atención es el mes que nos recuerda que vivir ese presente es importante porque esa etapa de tanto disfrute llegará a su fin y nos queda este mes para disfrutarla lo mejor que podamos